Muy buenas y bienvenidos al canal Telemierda Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Eduardo Aguirre, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te está pasando últimamente? Que te ve un poquito con los nervios, un poquito enacervados Relájate un poco y piensa un poquito las cosas que están ocurriendo a tu alrededor porque ahora pasan mucho tiempo en tu casa para que empieces a pensar las cosas que te están pasando alrededor de tu mente y aquí estoy diciendo todo esto, ¿por qué viene? Porque anoche hubo un tema muy importante de una noticia que salió ayer, que ya podríamos tocar en otro vídeo porque es muy larga y tengo mi propia teoría y mi propia forma de pensar que la teoría es la siguiente que va a ver, no la teoría mía sino la teoría que está pensando la UEFA que sacó ayer una noticia súper importante donde dicen que si no se continúa la Liga los equipos que van a jugar la Champions y la Europa League el año que viene o sea que tal como quedaría ahora mismo y van a jugar la Europa League y la Champions los equipos según estén clasificados el Barcelona Serial actual campeón de Liga después el Madrid, la Real Sociedad y el Sevilla jugarían lo que es la Champions y el Atlético de Madrid y el Getafe jugarían la Europa League y aquí es donde surge el gran problema para Eduardo Aguirre y cuál es su gran problema pues el problema que tiene el chaval en su mente es que allí en el chiringuito empezó a discutir a diestro y siniestro sobre todo con Alex Silvestre que ya sabéis que Alex Silvestre no se sabe si es del Valencia o del Atlético de Madrid parecía que ayer estaba defendiendo más al Atlético de Madrid que al Valencia pero este no es el caso el caso es que te suscribas al canal que ya estás tardando pero después que acabo de decir esto es que el Guadirre empezó a recriminarle que el Atlético de Madrid no debería de jugar la Champions el año que viene porque la UEFA está pensando y digo entre comillas está pensando que el Atlético de Madrid tiene que jugar la Europa la Europa no tiene que jugar la Champions invitado por una mera invitación de cortesía bueno ¿por qué habría que invitar a un equipo y no a otro? eso por empezar porque el Atleti no está eliminado y el Valencia sí y que da igual el Valencia no está eliminado y al Valencia le metieron seis Edu Edu el Valencia tuvo que jugar un partido el Valencia tuvo que jugar el partido de vuelta a puerta cerrada cuando equipos jugaron con público y otros ni siquiera le han jugado eso también me parece injusto entonces ¿por qué? ¿por qué tiene que pasar el Atleti? ¿por qué tiene que invitar al Atleti? y al Valenciano o sea me parece injusto también lo del Valencia esta jornada que le metieron cuatro en la Liga yo creo que es injusto lo tuvo que jugar y lo jugó a puerta cerrada otros equipos ni han jugado como el Real Madrid por ejemplo ¿por qué sí que tiene que estar el Madrid? ¿por qué tiene que tener opciones el Madrid y el Valenciano? pues vendría se ha clasificado el Madrid tiene opciones porque va segundo en Liga el Madrid va a la opciones porque está segundo en Liga y porque a día de hoy siguen Champions el Atlético de Madrid yo creo que no le deben invitar creo que es injusto espera creo que es injusto que invite al Atlético de Madrid que es injusto lo que creo que es un precedente muy peligroso el Atlético de Madrid está sexto o quinto para optar a Champions y el Valencia está ¿y el Valencia séptimo a cuatro puntos? séptimo séptimo a cuatro puntos pero que a cuatro puntos que quedan once jornadas que no quedan veinte y que vamos a ver si bueno Edu 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 ¿por qué se tiene que callar y meter Zulem bajo tierra? ¿cuál? avestruz porque el año pasado recuerdo que el Madrid fue invitado a jugar la Supercopa de España por mera invitación entonces ¿en qué quedamos? y mira que yo lo digo desde mí más duro pesar porque ya sabéis que yo soy madridista pero siempre objetivo aunque suba vídeos de Messi de vez en cuando soy madridista estoy preparando uno de Cristiano Ronaldo que lo vaya a flipar pero aquí se tiene que callar Edu Aguirre porque no puede hablar tío porque ya sabéis que el Madrid fue invitado y no sabemos todavía por qué se invitó para la Supercopa entonces si ahora la UEFA está pensando de invitar que yo tampoco lo veo bien lo tengo que decir yo no veo bien que tenga que ir un equipo invitado sea Atlético Madrid el Osasuna o el Betis pero si lo invitan pues te calla porque el año pasado invitaron a Madrid otra cosa es que tú lo veas bien o no lo veas bien pero como el año pasado estuviste defendiendo vamos a capa y espada que el Madrid tenía que ir sí o sí a la Supercopa allí en el área saudí ahora te tienes que callar y meter la cabecita como digo bajo tierra y aquí saltó otro tema que es que el Valencia está diciendo a Alexis Bester que el Valencia debería de ir también invitado a la Champions porque el año pasado que jugó la Champions que tal y que cual entonces por esta regla de tres puede ir el Cádiz también porque está primero de segunda división entonces ¿en qué se está volviendo majar aquí todo el mundo? porque yo creo que el confinamiento no está volviendo majaretas pero a tope el confinamiento más de uno se está viendo la perola porque si aquí los equipos ya de por sí tienen que ir como invitados a las competiciones ¿en qué quedamos? yo sinceramente chavales me voy a relajar un poco yo no veo bien que los equipos vayan invitados sea el que sean el Madrid, Barcelona el Cádiz, el Burgos el que sea tampoco veo bien que termine la liga como debería de terminar ahora mismo según los puestos porque ya expliqué en algún que otro vídeo que si la liga se juega un partido más igual Madrid puede adelantar a Barcelona o viceversa dentro de dos partidos es que no se sabe entonces no debería de terminarse yo suspendería la liga o la dejaría para jugarse a partir de agosto septiembre julio cuando fuese pero no debe de terminarse la liga ahora mismo porque quedan 10 partidos entonces los equipos que están en descenso ¿qué pasa? no descienden ¿no? o descienden los que están en promoción de segunda división ascienden o no ascienden es que no se sabe nada esto es un follón que se ha metido todo el mundo aquí sobre todo aquí el tema futbolístico que la vaya a flipar dentro de unos meses porque aquí nadie va a estar contento según la decisión que se tome nadie va a estar contento seguro vamos pero segurísimo así que nada chavales vosotros como veis todo este tema y por cierto antes que nada quería daros muchísimas gracias por los que seguís el canal muchísimas gracias que me está entrando mucha ilusión cada vez que veo 50, 60, 100 visitas y esto sí a pesar de las cosas que ocurren alrededor nuestra en esta plataforma tan extraña os recomiendo que activéis la campana porque más del 60% de gente que ve los vídeos no activan la campana o dicen que no le llegan las notificaciones entonces activad la campana pero la activáis y os salen varias opciones pues seleccionad la que sean todas las notificaciones así de sencillo sin más me despido un saludo adiós chau 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 chau